Mi cliente no estaba bajo arresto y se le prohibió usar el baño. Eso constituye una violación de los derechos civiles. Espere para abordarlo en el juicio. Me gustaría abordarlo ahora, solo digo que... Señor Israel, le procesaré por desacato si persiste con este tema. Me pide que obedezca una decisión judicial errónea y me conmina a esperar. La experiencia lo dice. Muy bien, imputado por desacato. Este bufete es deficitario desde hace años. ¿Me despides? Fuiste una figura clave del activismo. Eres todo un modelo a seguir. Estoy cansado de hacer lo imposible por gente ingrata. Tienes que ganarte la vida. Cuídate mucho. Eso hago. Si supiera dónde se esconde CJ, ¿qué valor tendría? Mucho. Todo lo que hablemos será confidencial. Sé dónde está el que lo hizo. Quiero la recompensa en metálico. El mundo está lleno de cosas maravillosas. ¿Qué le parece? ¿Cuándo me puedo mudar? Sé de algo que te atañe a través de una fuente fiable. ¿Tú sabías dónde me escondía? ¡Guardia! Cuando quiera, puedo ir a por ti. ¡Guardia! Roman, has infringido la ley. Esa gente es peligrosa. No puedes desentenderte como si daba. No lo hago. Puedo ponerle fin. Todos valemos mucho más que lo peor que hayamos hecho.